¡Gracias! ...prácticamente cordobeses... ¡Vamos! 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 Yo diría que a mí solo me habían hecho de Argentina, pero somos varios. Así que, nada, la verdad que muy contento, muy agradecido por todo. Lástima que no nos ha acompañado el tiempo porque la cancha la habían preparado allí. Pero bueno, otra vez será, no va a faltar oportunidad seguramente. De verdad, muy agradecido y muy contento. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!